Venga, vámonos. Vámonos en el curuma, vámonos. ¿Quién viene conmigo? Curuma, curuma, yo voy contigo. Yo soy conductor, yo soy conductor, ¿no? Yo también. Véntidme, ¿eh? Es verdad, es que cada uno tenemos que ir para un lado, ¿no? No, me tienes que guiar tu... Guiarme tu monqui. Véntidme, ¿eh? Véntidme en el coche de Blanco. No, tú tienes que coger el móvil, le tienes que hacer fotos. No, yo estaba de conductor. No, digo el monqui, el monqui. Vente conmigo, monqui. Ah, vale, vale. Tú me tienes que guiar para hacerle fotos a la furgoneta, la tienes que hacer desde dentro del coche. ¿Cómo vas diciendo? Tú decides, monqui. A ver, a ver, vamos a ver el móvil. Con el móvil, con tu móvil lo tienes que ver. ¿Con mi móvil? Sí. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha tenemos una. Ahí, para la... Derecha. Derecha otra vez. Derecha, a ver. A ver, a ver. A la izquierda, ahí tenemos una, vale, ahí tenemos una. Ahí, para adelante. A ver, a ver, a la izquierda, a la derecha. Ahí, la estamos pegando a uno, ¿eh? Izquierda. Ahí está el shorty, déjala que es hacer el shorty. Vamos a buscar otro punto, monqui. Vale, 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 yo te guío. Espera, a la derecha está en toa. ¿Qué te quiero, qué te quiero? ¿Se ha marcado ya una? No. A la matrícula se la tiene que hacer. Mira, postra en zapatillas y da en un posta no. Ahora ha marcado una. ¿Para dónde, monqui? Tú pa'lante, tú pa'lante, pa'lante. ¿Para dónde, Isma? Derecha, Ale, derecha. ¿Tira pa' la derecha ahora? Derecha. Ustedes no viven eso ninguna, ¿no? No. Sigue, no. Sigue, tope, sigue, derecha, derecha. Sigue, 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 recto, sigue, recto. Izquierda. Izquierda. Y el resto, a la derecha, Ale. Es una buena derecha, este. Vámonos. Sigue, recto. Izquierda. Sigo, derecho. Es que está, es que está. Cruza por ahí. Derecha ahora. Este, derecha. Nos echamos pegando. Sí, sigue, sigue, girando la derecha. ¿Para dónde? Para, izquierda. 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 Izquierda, Ale. Sigue, recto, sigue, recto, sigue, recto. Sigue, 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 sigue. Ahí, ya nos estamos pegando a uno, ¿eh? No, derecho, derecho, ¿no? Sí, izquierda ahora. Voy. Joder, izquierda, vale. Date la vuelta, date la vuelta. Ahí, está más. No la veo, tío, ¿verdad? Es que tiene que ir. Sigue recto. Sin moverte mucho, ¿sabes? ¿Para dónde? Ya, sigue, sigue recto, sigue recto. Tú sigue. Sí, acelera, acelera, acelera. Sigue por la izquierda, sigue por la izquierda. Sigue por la izquierda, ahí, vale, por la izquierda. Para la izquierda ahora, a la próxima. Sigue, sigue recto. Derecha ahora, derecha. Se mete ahí la autovía, ahí. Ahí sigue. Ahí la tenemos. Es que nosotros la tenemos ya en el último círculo, ¿sabes? En el círculo de dónde está la... Ahí ya la... Uy, ahora estaba encima, ¿eh? Ah, encima. Sí, encima nuestra está. Ahí estamos... Ahora las dos, tenemos dos dentro del último, del círculo, chicos. Súbete para arriba, por la derecha. Derecha, cuando pueda, ¿eh? No me decís como un malo, Mongey. Estás entretenido ya dos fotos y nosotros ni uno. Ahí, por la derecha. Ah, tío, si es que esto es demasiado... Ahora ellos han cogido la que nosotros teníamos encima. Esquierda, izquierda, 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 izquierda. Tú digas, Mongey. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un momento. Párate, párate, párate. Sigue recto, sigue recto, sigue recto, sigue recto. Tira para la derecha ahora. Derecha, derecha. Sigue recto, vale. Sigue recto, vale. Sigue recto, vale. Sigue recto, vale. La derecha. Salera, 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 salera. Está ahí, Ismael. Izquierda. Ahí lo tenemos, Ale. Y viene esta gente también. El Adderjorti. Ahora, ¿no? Ahora a la derecha. Ahora a la foto, Mongey, ahora cuando pueda. Voy para allá. Vamos a nosotros otra vez, Ismael. Venga, sigue. La matrícula. Ya le echo la foto. la siguiente voy a la izquierda ahí ahí sigue por ahí sigue por ahí antonio izquierda izquierda y derecho derecha ahora sigue hasta antes y tanto ya sabe por dónde vamos el resto y el resto sigue 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 queda tiempo quedan tres minutos derecha derecha a la izquierda ahora te la has pasado no así que si el resto es que había desaparecido sigue el resto a la derecha a la derecha por si ellos fallan por lo que sea vale y el resto vale sigue 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 izquierda izquierda a ella la tenemos aquí izquierda a ver para atrás para atrás para atrás 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 ha pasado eso es ahí ahí y ahora la derecha ahí está ahí está enfrente venga tuya shorty que no Dale un poquito por atrás, no, no veo, este no se mueve Aquí está ahí Buena Damos ahora No fue el vídeo que le habéis cogido a lo de la fuguereta, shorty ¿Era para dónde? Ahora hay que robar un furgón, no, es verdad, cual que marca tú, no, vámonos Vale, ya es cosa tuya Yo voy a traer el comacho, no, hay que robar uno nomás, no Luego coge tú el coche, monge el mío Claro, perdona cariño, me entero Volve Ya he llegado Y el otro no ha llegado El monge no se Es que a mí me pones ayuda a llevar la fuguereta a la fábrica Ya hemos llegado, muy bien Y el otro no ha llegado a la fábrica de la fábrica de la fábrica de la fábrica de la fábrica